Música Bueno Iris, pues bienvenidos otra vez al canal y otra vez estamos con un juego gratuito de Steam este concretamente se llama Green Island lo tenéis en Free to Play o sea que lo podéis jugar gratis y acabamos de entrar, la primera vez que vamos a jugar vamos a ver en opciones, que se puede hacer por aquí nos deja ponerlo en resolución 4K, cuidado en 8K hasta 8K te llega vale, lo podemos dejar en 4K máximo 75 FPS con todo en alto lo dejamos ahí tal cual Play, vamos a ver y cuidado se supone que es de supervivencia en una isla primera persona hostia, como tira de los ventiladores no se si lo podéis escuchar pero vamos, lo tiene a full no se si va a dejarlo incluso porque se lo va a fundir y eso que es una 2080 vale, pues que tenemos que hacer hay mapa no, no hay mapa vale imagino que las rayas de abajo a la izquierda sean comida, bebida y estamina hemos caído supuestamente en este helicóptero a ver tap vale, tap nada quiero salir vale con el 1 te sale aquí por toda la jeta un AK con el 2 un pico con el 3 esto creo que serán instrumentos para construir un pico que imagino sea para picar aquí eh, donde lo vamos guardando como va esto no te pone aquí cuanta cantidad espera, te voy a cargarme la gallina esa no puedes apuntar ah, que no tengo balas es que no veo con el press tuve ah vale hostias con el 2 lo que no sé es si hacemos algo o no a la gallina o simplemente nos la hemos cargado no, no lo hacemos nada eh ah, vale tienes que dar a la E para recolectar una vez que picas te quedan los trozos y recolectas vale, si nos acercamos al árbol también ¿no? vale suena como caer un árbol pero no ha caído nada la gallina es la que no podemos coger no sé vale, se supone que vale, esto no quiero quiero saber el inventario ¿dónde estaría? a ver no hay menú con lo cual en la B oh, esto son las construcciones que puedes hacer una fuente vale, ¿veis como suena el ventilador? es tremendo lo que tira con la C nada voy a poner a la sombra no sé si influirá algo el sol o no con la L tenemos linterna vale con la I versus amigo te dice lo que llevas 12 de estos 0, 0 uh, puedes recolectar vale piedra comida y agua tengo 0 de todo vale eso con la I pero yo el caso es que la gallina sí que puedo saltar y ya está pues no hay inventario el inventario es lo que hemos visto F1 vale pues el inventario es lo que hemos visto si le doy a la gallina con esto y se entera increíble no tiene mucho sentido aquí hay como una entrada o que es esto es como una entrada una mina uh, que guapo qué guapa la entrada tú me hay que actuar aquí una pantalla nos estamos quedando sin algo ahí a la izquierda no sé exactamente qué es sin comida hostias hijo de perra pero que era eso había una L ¿no? con la L era la luz y esto no lo puedo coger estas cajas o cómo estas cajas que han soltado suena tanto el ventilador que casi no escucho ni el juego ahí ha picado algo no sé qué es lo que he cogido creo que nada no pues no sé y yo creo que no están muertos mira cómo mueven los pies mira, mira cómo mueven los pies voy a llevar la pistola es que no hace ni el sonido de la animación entonces ahora sí pero no no sé si la coge o si no parece que va a despegar esto la gracia va a ser luego para salir de aquí esto tiene mineral tiene oro tiene oro tío ¿por qué no puedo picar? tienes que picar se supone que ahora entonces esto no es tendríamos gol ahí, 16 de oro vale no sé exactamente lo que valdrá, ahora luego cuando salgamos probaremos a ver esto la gracia va a ser para salir de aquí lo malo es que me estoy quedando sin la barra esa que puede ser que sea comida porque lo azul tiene pinta que es bebida y lo de abajo será la vida por donde tiro esto pinta que ya aquí acaba pues nada, tendremos que salir si encontramos la salida una mina de oro sin más en la que te quedas atascado porque eso no puede salir por un lado pero tienes que dar la vuelta joder la verdad es que para ir consumir los gráficos y la tarjeta que consume tiene una jugabilidad bastante reducida y me estoy quedando sin comida puede ser puede ser que palme de hecho ahora mismo no tengo nada de comida entonces puede ser que empiece a bajar la vida que sería la raya roja vale, si salimos fuera ostras, hemos salido al lado de ¿qué es esto? ¿un campamento o qué? ¿por qué se pone en rojo? creo que... ah, pues estamos perdiendo vida wow, pero esa vida está perdiéndola a un ritmo mira, 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 mira tú mira, 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 queda un asalto ¿por qué pierde vida ese ritmo? no puedo entrar por aquí siquiera fua, tío muy inicial, eh está muy, muy verde vale, ahí hay gente el problema es que no bueno, es que no hay mucha gente hay mucha gente, tú dejan cajas ¿por qué dejan cajas? ya, se va como una como una anguila, tú y luego desaparecen las cajas joder, tío este juego es... no me he enterado todavía de qué va el tema tienes como que... isla verde no se da... pero voy a leer un momentito en su página que es lo que pone según esto necesitas sobrevivir inicia después de que tu helicóptero caiga por un... claro, es que tiene Unreal Engine 5.1 claro, por eso suena como suena está en Free to Play ir a sobrevivir en una isla que tu helicóptero tú eres un grupo pertenece a un grupo de militar tú has sido enviado a investigar ir a sobrevivir tú puedes recolectar hierro y más cosas construir una casa vale tienes que construir hay como un incendio está muy muy verde todavía lo malo es que lo que no entiendo es como puede ir con el Unreal y porque tiene una fogata gigantesca que están quemando de ¡Gracias! No sé qué es lo que están quemando y por qué. Es un poblado aquí en medio. Todo lleno de gallinas que encima no te puedes comer. Una en el agua. No tienes mapa, con lo cual... Tiene que ser una... Y aparece desde el mismo lado. Es muy inicial del juego. Gallinas a montón por todos lados. No sé el significado de ellas. Como un grupo paramilitar por aquí. Haciendo fuegos y viviendo como en chozos. No sé. Si lo que queman son fardos de droga. Vamos a ver. ¿Te puedes meter por el agua? Sí, hasta un cierto punto. La verdad es que me desconcierta mucho. Además, estoy en una fase tan inicial. Que tire tanto de la gráfica. Yo no sé, este juego cuando esté terminado va a ser... Esto no va a manejar ni... Necesita dos ordenadores para mover esto. Voy a ir un poquito más adelante. No tienes tampoco sistema de acelerar. De apuntar tampoco. Voy a dar una vuelta a la isla solo porque veáis como es. Pero vamos, que no tiene más, eh. Las cuatro casas estas aquí fuera, que veis. La mina. Y poco más. Mucho militar corriendo por todos los lados. Asuntando. Casas hay más casas. La isla parece grande Pero ya no sé si luego dentro Tendrá algo Mirad que hay otra puerta La mina o es simplemente para que veáis la mina Y tal Luego tienen más Hay alrededor más islas pero yo creo que no se puede ir Como en un futuro Si meten barcos y demás Si que puedas pasar Pero ahora mismo creo que Y es que lo que me extraña es que Veis hace como una Como un borde principal La columna de piedra esta con lo cual no sé Si es que no pueden bajar de ahí aquí O lo hacen para que no puedan subirnos ¿Y eso que son gallinas dando vueltas o qué? Ya lo que me ha quedado con ver No, no son gallinas Son cabras nadadoras Cabras nadadoras tú Cabras nadadoras A ver dónde van Cubre poco aquí No se asusta ¿Tú crees que podría llegar allí? No Si me cargase una cabra La podría picar ¿Y cómo recolectas para comer esto? ¿Cómo haces para...? No hay forma de alimentarte Ahí hay más cabras Ahí hay más cabras Los bloques están colocados muy artificialmente ¿Veis? Aunque se supone que es piedra O que es montaña Se nota que están colocados muy Demasiados ordenados No da la sensación de realismo Yo a ver lo que he hecho Subo un momento Y creo que lo voy a quitar Porque sinceramente Por lo que estoy viendo No me llama mucho la atención Vale, aquí no hay nada Estaba viendo esto negro Pero creo que es la sombra de los árboles Creo que es la sombra de los árboles Sí ¿Qué es eso? Se supone que ahí sí se puede llegar Un montón de placto No sé qué sentido tiene eso ¿Creéis que se podrá llegar al final? O acabará aquí donde hace la marca No entiendo nada, tío Este juego es raro Hay otra pequeña isla verde Vas andando No te cubres No tienes mapa Con lo cual tampoco sabes Si vas, vienes Si estoy adelantando Si estoy avanzando Yo no sé si ya estoy avanzando O está en el mismo sitio Parece que sí Pero yo no veo ¿Veis? La isla es que es demasiado artificial ¿Veis? Pues no me dejáis más Creo que ya no puedo decir más O sea que eso que está ahí Pues eso que hay ahí no se puede llegar Sea lo que sea Será para un futuro Pero no se puede llegar Así que nada Esto es lo que tiene el juego La verdad es que No sé si en el futuro lo actualizarán Pero por ahora está muy muy verde No tiene mucho contenido Gráficamente ¿Veis el arma? Se ve espectacular Creo que el bosque también se ve bastante bien También tira bastante De la gráfica Con lo cual Tiene por qué Tiene que ser bastante potente Pero demasiado artificial Todo es No lo sé Una fase muy inicial del juego Bueno, lo dejamos aquí Ya sabéis El juego está gratis en Steam Si lo queréis tener por ahí Por si van actualizando Y demás Y al final se convierte en un juego Como Dios manda Mi recomendación es que ahora mismo Nos vale un carajote Así que Lo dejamos aquí Este ha sido Green Island Me parece que se llamaba Y ha sido nuestra primera partida Y nuestra última partida Aquí queda Nos vemos en el siguiente vídeo del canal Adiós ¡Gracias!